Música 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 Hola y eso de ese nuevo look cuénteme a que se debe Es peluca o es su pelo natural? Si es peluca Es peluca, ah si por eso tenía curiosidad Pero se ve bien Si es peluca solamente para cambiar un poquito lo que sea Si se ve bien le luce Un saludito que quieras mandar Voy a mandar un saludito a Zahucután de aquí del Parque Libertad Un saludito muy especial para mi familia y a los suscriptores que se suscriban al canal de Blanquita La Copa Gracias, gracias Bueno pues aquí estamos iniciando con esta tarde un lunes alegre Está algo solo aquí pero el combo siempre gana sus centavos ahí lentamente pero ahí van los dólares para la música con tres bailarinas pero ahí van los dólares ahí van los dólares con la música ¿Ves? Ahí está don Pablito esperando el dólar Si, no crees que es peluca Si es que se le ve natural se le ve se le ve natural Ajá, cabal aquí tenemos el del bajo ya disponible para la tocada aquí está el de la concertina Saludito que quieras mandar Saludos para todos aquellos que nos colaboran que están pendientes del combo Eso, gracias Gracias por su saludo algún saludito el de la concertina Sí, saludándoles a todos que apoyan aquí el combo y que estén ahí gracias, gracias un saludito el de la trompeta le digo yo y el del saxo está ahí atrasadito comiendo algún saludito especial aproveche Un saludito Ajá Mande un saludito a quien quiera Bueno, aquí bendiciones para todos los que nos vengan en todo el exterior exterior de partes del mundo Un saludo aquí don Ernesto Contreras Tacto Bonita del combo Cucatlico Bendiciones para todos allá en el exterior Eso, gracias Un saludito ahí la niña Miriam la jefe la jefa del grupo un saludito especial Pues yo les mando un saludito muy especial a todos los seguidores y suscriptores de Blanquita la Copa del Más y los que son seguidores del combo Cucatlico Gracias, gracias Gracias, gracias Les mando un saludo muy especial a todos los suscriptores y suscriptoras que están pendientes del combo y por esa ayudita que mandan no solo al combo sino que a otros combos que Dios los va a bendecir y multiplicarlos al 100% Gracias, gracias a mi amiga un saludito especial don Pablito Señora Bonita Algún saludito especial si usted falta que mande un saludito hoy es de salud es el video nada más Pero están vivos hasta allá Pues sí para ir hasta allá esto Vamos a poner de frente ahorita estoy de buena besos ahorita estoy de buena para saludar a todo el público que está en el extranjero comenzando pues dándole las gracias a nuestro Padre Celestial que es el que permite que esté yo aquí en esta Plaza de Libertad de lunes a domingo ya todo el mundo lo sabe a nivel mundial todo el mundo lo sabe de lunes a domingo aquí en la Plaza de Libertad el combo Cucatreco ahí está los 7 días de la semana le doy las gracias a todos los señores integrantes del combo Cucatreco que están apoyándome están trabajando junto conmigo de buen corazón y yo le mando un saludo a todos los suscriptores suscriptoras inclusivamente todo todo el mundo el combo Cucatreco suena a nivel internacional y a nivel mundial suena el combo Cucatreco yo le pido a todos los señores y señoras que vienen de otros países y dicen yo vengo a ver al combo Cucatreco yo veo los videos del combo Cucatreco allá en metros lugares vengo de Virginia vengo de Canadá vengo de México de Estados Unidos inclusive de Honduras y Guatemala vienen aquí turistas a conocer al combo Cucatreco y eso para mí fue un privilegio alegría felicidad el combo Cucatreco tiene la capacidad suficiente para cualquier evento social dentro y fuera de San Salvador yo les puedo dar mis números de teléfono si tienen allí con qué anotarlo anotan los señores señoritas los números del combo Cucatreco son los siguientes 77 63 49 50 71 74 11 73 son los dos números del combo Cucatreco cual le quiera información cualquier llamadita pueden llamar a esos dos teléfonos y don Palmito recibe atentamente de todo el mundo las llamadas y preguntas y preguntas que le quieran hacer está disponible don Pablito sobre del combo Cucatreco arte musical experiencia experiencia trayectoria musical y que no se les olvide hago una atenta invitación a todo el mundo que el combo Cucatreco este domingo 14 de mayo anótenlo por favor este domingo 14 de mayo el combo cumple 59 años de vida de existir en nuestro país en Salvador y se los vamos a celebrar a como Dios los ayude económicamente creo que por ahí ya si oigo rumores que nos van a regalar unos uniformes y entonces el combo se vestirá de gala que será este dará uniformes humildemente pero el combo está completamente disponible para todo el mundo señores y señoritas yo les pido perdón les pido disculpas mi manera es de reír y gozar a veces de chavacanear con algunos amigos amigas que rodean al combo Cucatreco como ustedes Rizueño Chavacán y ya muchas perdonas que lo tomen en serio pero mi manera no es de reír con el público ¿Cómo no? entonces yo quiero decirles que me perdonen que me disculpen pero yo como persona integrante y dueño del combo me gusta ser humilde y le pido perdón en general a todo el mundo entero si alguna vez yo he dicho alguna palabra es desagradable pero no lo ha sido por ningún malentendido ha sido porque yo me siento muy contento eso eso es lo que a mí me gusta y el público goza conmigo ríe y eso es lo que yo siempre he mantenido durante los 59 años del combo Cucatreco eso y eso me gusta mucho y le he puesto más amor más entusiasmo a la música y yo le aseguro que si me contactan para 5 o 4 horas una canción repetida del combo Cucatreco no la hace porque tiene diferente género de música para cualquier evento social esas son mis palabras señores que Dios los bendiga a todos los amigos seguidores señoritas y suscriptores y yo les pido que les suscriban al canal de Blanchita La Coco gracias gracias a tu Pablito bendiciones yo les digo buenas tardes señores y espero pues los videos del aniversario domingo 14 de mayo ahí vamos a estar gracias bendiciones están invitados están invitados gracias hasta la próxima